Música Yo no puedo que esperas por el bebé. Oh, te amo mucho. ¿Qué? Se supone que es el mío. ¿Qué ocurrió? Fuiste a la prisión. ¿Qué es este? Soy su esposo. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Porque te amía. Dejó a mí. Fui a la prisión para ti. Y vas a esperar para mí. Dije ese nunca. ¿Qué tú refieres? Fuiste a la prisión en ella? Te nunca decías a él. ¿Decía a mí qué? ¿Te preguntabas por qué nunca conocías sus padres? Ellos abandonaba a tú. Bueno, ¿ves? Ella... ¡No! Debo la una decir a él. ¿Dices a mí qué? Yo... yo... yo asesiné a mis padres. ¿Qué? Saqué la copa. Fui a la prisión. ¿Y esta cómo devuelves a mí? ¿Tú haces trampa y quedaste embarazada? ¿Cómo podáis? Te amía. Te amía. ¿Qué? Ah! ¿Qué? Ah, sí. Dios, Dios, Dios! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos!